... ...un festivo muy movido en cuanto a sucesos... ...con incendios, vuelcos de tráfico, detenciones... ...y un espectacular rescate en el risco. El pasado miércoles fallecía a los 77 años de edad... ...Pedro Antonio Márquez, el que fuera durante varias épocas... ...gerente de Inalsa y el Consorcio del Agua. Melendi e India Martínez ponen el brocho de oro a los dolores... ...en un verano de conciertos multitudinarios. El municipio de Teguiche continúa sin efectivos policiales... ...al caer la noche en las jornadas de víspera de fiestas... ...y también durante los cines de semana. Los bomberos y los cuerpos de seguridad y emergencias... ...tuvieron una jornada de los dolores muy movida... ...en cuanto a sucesos se refiere. Por un lado, varios incendios activaron las unidades... ...del Parque Central para su extinción. Estas llamas fueron sofocadas en Arrecife... ...en un solar muy cercano al IES Agustín Espinosa... ...con 500 litros de agua. Estas otras imágenes corresponden a la actuación... ...en las instalaciones de un hotel en Playa Dorada... ...entre la primera planta y la planta baja... ...que pudo apagarse sin mayores complicaciones. Por último, en Zonzamas también se originó... ...un conato de incendio. Tuvimos que actuar rápidamente... ...estamos en una zona que lo normal... ...allí se utilizan para las mecánicas... ...con el tema de arena y que tienen que ir revolcando... ...para poderse, es un bastante tedioso... ...lo pudimos controlar y después cuando ya terminamos... ...gastamos 8.000 litros de agua... ...y ya el mismo personal que ya está preparado... ...dentro del vertedero Zonzama... ...ya estaba preparado por si acaso... ...se hubiera reiniciado. También los bomberos actuaron en la noche norteña... ...un turismo volcó en la LZ1... ...entre Punta Mujeres y Órzola... ...con un solo ocupante en su interior... ...que tuvo que ser derivado por precaución... ...a las instalaciones del Hospital José Molina... ...orosa de Arrecife. Cuando llegamos la ocupante ya estaba... ...ya atendida por los servicios sanitarios... ...y lo único que hicimos nosotros eso... ...pues no tuvimos ni que ayudar a los servicios sanitarios... ...porque ya estaba fuera. Y también en estas últimas 24 horas... ...se produjo un rescate con helicóptero... ...en el camino de los gracioseros. Que se repite una y otra vez... ...pues esta vez pues fuimos allí... ...una persona estaba caminando... ...una persona de 50 años... ...pues se puso en una torcedura... ...llámalo 1 o 2... ...cuando llegan los bomberos... ...vemos que es una zona difícil de acceso... ...el mismo cabo pues activa lo que es el helicóptero... ...tuvimos que bajarla un poquito más... ...ponerle una férula para estabilizarle el pie... ...bajarla un poco... ...y después el helicóptero se la llevó al aeropuerto... ...y al aeropuerto al Hospital General. Por último este es el momento en el que la Policía Nacional... ...detuvo a un varón de 54 años de edad en San Bartolomé... ...el hombre de nacionalidad alemana... ...tenía una orden de extradición... ...por abuso sexual a menores... ...en estos momentos el varón se encuentra... ...a disposición de la autoridad judicial competente. Este vídeo que acaban de escuchar fue grabado el pasado miércoles... ...en víspera de festivos por un vecino de Taiche... ...la falta de personal en Teguise... ...impide disponer de efectivos policiales los fines de semana. La policía local se ha negado a hacer horas voluntarias... ...hasta que no se cumplieran una serie de requisitos mínimos. Varios son los vecinos que han denunciado esta circunstancia... ...porque genera cierta indefensión de los mismos... ...en cualquier incidente nocturno que pueda generarse... ...en los días donde no hay patrullas disponibles... ...y esta circunstancia no es nueva. Lo hemos denunciado en varias ocasiones desde el Partido Popular... ...con el tema de la convocatoria de plazas de policía local... ...a los que el grupo de gobierno ha intentado salir al paso... ...derivándolo en la AFECAM... ...y que se haga todo a través del gobierno de Canarias... ...como lo han hecho otros municipios. La policía local se ha limitado a acercarse un par de veces... ...y aconsejarle que baje la música y poco más puede hacer... ...pero la pregunta es, ¿habrá alguna solución a corto plazo? Me gustaría decirles que sí, pero la realidad es que no... ...no han convocado nuevas plazas... ...tenemos una lentitud considerable... ...lo hemos denunciado durante años y todavía no han hecho nada... ...entonces ojalá que mañana levantarnos con un decreto... ...de convocatoria de nuevas plazas de policía local. Todo está afectando según Arrocha el municipio a todas las escalas. Palpado en cosas como las fiestas este verano... ...hay que recordar que se suspendió la verbena en el pueblo de So... ...por falta de policía local... ...y que tanto en las fiestas de la isla La Graciosa... ...como en las fiestas de Galeta de Famara... ...los policías que asistieron fue decretados por el alcalde... ...no porque hubiese un turno. Por el momento el municipio más extenso de la isla... ...que permanecerá sin patrullas muchas noches... ...con los inconvenientes que esto puede llegar a suponer. El alcalde de Teguise Osvaldo Betancourt elevó el tono de las críticas... ...contra la discriminación del Cabildo de Lanzarote... ...con el municipio más extenso de la isla. Durante el café de periodistas acusó al Cabildo... ...de no celebrar este año el Saborea Lanzarote de Teguise... ...por estar gobernado por Coalición Canaria. Como un Saborea de Lanzarote... ...un icono gastronómico en Canaria... ...que era el de Lanzarote, no hablo de Teguise, de Lanzarote... ...claro que tiene que estar en Teguise o tiene que estar en cualquier lado... ...y además lo dijeron... ...no, no, es que no es un producto de Teguise, ya lo vi. Incluso lamentó que en el plan de subvenciones deportivas de 2022... ...no haya dedicado ni un euro al Cabildo... ...mientras que reparte en los seis municipios restantes. Osvaldo Betancourt insinuó que la presidenta del Cabildo... ...no le da ni agua a Teguise... ...porque cree que puede ser rival para el PSOE en las próximas elecciones. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice la calle... ...eso me lo dicen en los bares... ...eso me lo dicen cuando vas a Costa Teguise... ...eso me lo dicen en todos lados... ...eso me lo dicen en todos lados... ...se ha visto un Cabildo con Teguise diferente... ...claro que era mi color político... ...pero es que Pedro Ságinés le daba a todo el mundo por igual... ...¿usted cree que esto es normal? ¿Usted cree que esto es normal? Un Cabildo tiene que ser una madre y un padre de todos... ...y después te van a decir... ...no, es que no pediste... ...tengo los correos todos solicitados... ...para la fiesta de la graciosa, para la fiesta de la caleta... ...ni un, vamos, ni un motor de la luz. Por otro lado justificó la falta de mantenimiento... ...de la pista de Famara... ...por miedo de que lo denuncie, como ya hicieron... ...cuando movió una montaña de arena... ...que impedía entrar en la urbanización de Isla Home... ...una pista que se encuentra peor que nunca... ...en la historia desde que existe esta carretera de tierra. Mira, nosotros para hacer la Famara Total por ejemplo... ...tiramos de montón de informes medioambientales sobre todo... ...o sea, nosotros tenemos el contrato preparado... ...la empresa está ya para empezar a arreglar ese camino... ...pero ya está uno ya en alerta de decir... ...oiga, mira, vamos a solicitar al Cabildo Isolar de Lanzarote... ...que se desplacen los técnicos... ...que digan si esa pala o esa saorra, se llama, ¿no?... ...ese material que hay que echar ahí... ...pues influye en la conservación del medioambiente... ...porque es que yo ya no sé ni dónde estoy". Por otro lado advirtió que si el Cabildo no busca una solución urgente... ...al problema de la tubería submarina La Graciosa... ...en cualquier momento puede dejar de nuevo sin agua... ...los habitantes de Caleta de Sebo. "...el problema de la Graciosa es un problema latente, real... ...y en el tiempo continuado... ...no es que se haya tirado un buzo, haya tapado un agujerito y ya está... ...la tubería está hecha a gofio... ...lo que nosotros estamos hablando aquí puede saltar otra vez... ...una noticia de que se corta el suministro... ...y es así, y eso lo saben los graciosos". En el café del miércoles se incorporó como tertuliana... ...la que fuera parlamentaria y alcaldesa del sur, Gladys Acuña... ...cada semana vendrá un tertuliano, expolítico o periodista de renombre... ...en Canarias para reforzar el espacio televisivo más visto de las teles insulares. El pasado miércoles fallecía Pedro Antonio Márquez... ...el que fuera durante varias épocas gerente de Inalsa y del Consorcio del Agua... ...fallecía a los 77 años de edad como consecuencia de una larga enfermedad. Era hijo de Pedro Márquez, que a su vez era armador y hermano de don Antonio Márquez. Desde los años 80 Pedro Márquez era trabajador del consorcio... ...y posteriormente el primer consejero delegado de la recién creada Inalsa... ...José Manuel Fiesta, lo proponía como responsable de las cuentas de la entidad... ...en la época en que era presidente Nicolás Depay. En su última etapa fue también secretario de la entidad. Desde Lancelot Medios queremos dar nuestro más sentido pésame a su mujer... ...Rosario Cerdeña y a sus hijas María José e Inés. Largas colas a las que se vivieron este miércoles hasta llegar a Tinajo... ...para disfrutar de la música de Melendi e India Martínez... ...en un nuevo concierto multitudinario que congregó a miles de personas... ...aunque menos seguramente de las 60.000 que confirmó el cabildo... ...pero la música a fin de cuentas sonó. Desde las 10 hasta las 12 el Asturiano tocó un amplio repertorio... ...con diferentes registros. ...con temas míticos. Pero el momento álgido de la noche sucedió cuando Melendi subió al escenario a Yonay... ...un lanzaroteño del público para cantar a dúo. Tras despedirse le llegó el turno a India Martínez... ...que también encandiló a los presentes. Y con ello se cerró una jornada de música espectacular... ...que horas más tarde se convirtió en una baza política. Muchos tuvieron la sensación de que Luis Fonsi y Melendi... ...sin saberlo participaron en una disputa por ver... ...quién había congregado a más gente en sus respectivos conciertos. El Salón El Islote de la Recife Gran Hotel acogió en la mañana de este viernes... ...la conferencia del economista y ex consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias... ...José Carlos Francisco... ...quien se convertía en el protagonista del regreso de las jornadas de Lancelot Medios... ...que quedaban suspendidas en este periodo marcado por el COVID. Tras la bienvenida del gerente de Lancelot Medios, Javier Betancor... ...y una introducción del director de la revista La Gaveta Económica, Antonio Salazar... ...José Carlos Francisco disertó sobre la actual situación económica de Canarias. La vorágine legislativa. Vuelvo un poco sobre el tema de la vorágine legislativa. O sea, es imposible cumplir la ley. ¿Se acuerdan aquello que el desconocimiento de la ley no impide su cumplimiento? Eso es una de las grandes tonterías que nos decimos a nosotros mismos. La ley no la conoce nadie. Los primeros, los magistrados. Porque además no la pueden conocer. No la pueden conocer porque el ritmo legislativo es tan brutal... ...que no cabe en cabeza humana. Destacar que el acto congregó a la florinata de la clase empresarial lanzaloteña... ...y a destacados miembros de la sociedad insular. Hoy la calle opina sobre el aumento de vuelcos en accidentes de tráfico. Pues puede ser, por despiste de... ...vas a mirar el móvil o que... ...no sé, si igual es muy temprano pues a lo mejor me han medio tonto todavía... ...pues no tengo ni idea, pero sí puede ser que sea por el tema del móvil... ...que muchas veces, aunque no está penalizado... ...muchas veces igual lo hacemos. Pero también es el móvil, suele ser el móvil. Yo procuro, evito de coger el coche también para sitios como para salir también por la noche... ...o para los dolores y eso, pero el móvil es el principal... ...pausante del móvil. Sí, es el móvil, lo despiste. A veces accidentes porque la amortiguación de los coches no está en condiciones... ...porque en las ITVs, y yo soy cliente habitual de ITV porque precisamente me dedico a la compraventa de automóviles... ...los automóviles hoy, la mayoría de ellos están sin amortiguación ninguna. No hay una prueba de amortiguadores en las ITVs que debería de ser obligatoria. La máquina sé que la tuvieron porque estaba a la vista y la retiraron. Desconozco por qué no se hacen las pruebas de amortiguación, porque esa es la causante de muchos accidentes. Al estar la carretera mal, un coche sin amortiguación, la tendencia es a salirse de la carretera y sobre todo si entran curvas. No, el móvil realmente es algo que hacemos muy mal. Yo hace ya un par de años que me saqué el carnet, no que digo que lleve 20 años con el carnet de conducir... ...pero sí que considero que deberían respetarse todas las normas, incluidas las del teléfono. Yo siempre voy con el teléfono escuchando música, pero nunca lo toco porque lo tengo conectado al Bluetooth. Considero que es fundamental cumplir las normas de tráfico. Roper ha vuelto a dar un nuevo giro para ampliar la calidad de sus productos y servicios. Por ello, ya ha reabierto su pescadería después de un mes de reformas y tras cambiar su dirección y proveedores. En primer lugar, se ha querido destacar que el pescado de aguas lanzaroteñas y canarias será de primera calidad. La graciosa, el tema de la santa para los camarones, para la gamba de la santa y el bocabán y eso. Y bueno, después la tiñosa, para la sardina, el boquerón y eso. Y Playa Blanca. Una de las cuestiones que se destaca es la importación de mariscos y pescados frescos llegados desde Galicia. Queremos ofrecerle los nuevos productos de la lonja de Vigo, de la lonja de Globe, de Rianxo y de Noia por parte de Galicia. Estamos ahora por recibir también el nuevo producto de lo que es Andalucía, de Barbate y La Cristina. Pero bueno, eso por temas logísticos tardaremos una semanita o dos en poder tenerla para nuestros clientes. La novedad, sin lugar a dudas, es que el género llegado desde Galicia lo hace vía aérea. Si hicimos las pruebas por avión y el marisco no llega vivo, el tema de lenguado, rodaballo, rape y de tal nos llega con una calidad excepcional. Hay que darse cuenta que hacemos lonja el miércoles, hacemos lonja el lunes para lo que viene el martes y hacemos lonja miércoles para lo que descargamos el jueves. Desde la nueva dirección de la pescadería de Roper, en Playa Onda, se quiere destacar la calidad y la variedad en toda la gama que se pueda ofrecer tanto pescado fresco como salado. El Palacio de Congresos de Canarias, auditorio Alfredo Krauss de Las Palmas, acogía el pasado miércoles la inauguración del curso intensivo de gestión en restauración, que hasta el próximo jueves impartirá el equipo del Bully Foundation, liderado por su presidente, Ferran Adria. En la inauguración de estas jornadas de formación, el chef ha estado acompañado por el director territorial de CaixaBank en Canarias, Juan Ramón Fuertes, quien nos explica este programa formativo que busca profundizar en una gestión eficiente y rentable de los negocios de restauración. El curso con Ferran Adria y con todo su equipo, y al final esto es un trabajo profundamente de equipo, cubre los diferentes ámbitos de lo que es la gestión de un negocio de restauración. Desde la acogida, la gestión presupuestaria, el día a día, cómo llenar el restaurante, cómo hacer el presupuesto, y luego un tema muy importante que a veces es poco restaurador, que es cómo seguir el presupuesto mes a mes. El propio Ferran Adria habló y mostró su punto de vista sobre cómo gestionar un negocio de restauración y cómo adaptarse a la evolución del sector. En este curso, sobre todo, se intercambian experiencias a nivel de gestión entre todas las personas que vienen, y nosotros lo que hacemos es contextualizar, hacer propuestas, y la gente que viene, las personas que vienen, muchas veces no dan buenas ideas y se llevan también buenas ideas. No, los modelos de gestión, más o menos, desde que hay ordenadores, y estadísticas, y no ha cambiado mucho. Lo que ha cambiado es la actitud que tienen los profesionales delante de esto. Es decir, que ahora sí que hay una voluntad por parte de los profesionales de preocuparse de la gestión. El gestor te tiene que ayudar, pero tú eres quien se tiene que preocupar y lo tiene que llevar. Destacar que tras la inauguración del curso, Ferran Adria viajaba a La Palma, también de la mano de CaixaBank, para participar en un encuentro con empresarios y restauradores de la isla, para departir sobre emprendimiento y claves de gestión para impulsar la actividad de sus negocios. Ya rugen los motores, y es que este fin de semana en la céntrica playa del Reducto llegará la primera parada lanzaroteña del Campeonato de Canarias de Motos Acuáticas. Estamos trabajando este fin de semana 18 en el Reducto para hacer campeonato de Canarias, de lo cual estamos contando sobre unos 17, 18 pilotos que vienen desde Tenerife, Las Palmas, y a ver si también cae la UCI de la Fuerte de Ventura. Se espera que lleguen todos los pilotos con sus respectivos equipos, ya que en el archipiélago siempre se depende de los repuestos para las motos que llegan desde fuera. Como nos suele pasar aquí en Canarias que no tenemos la accesibilidad para tener los repuestos, viene todo de península o de fuera del extranjero, pero bueno, es lo que cada vez estamos trabajando en ello, y así tenemos suerte y lo sacamos todos. En la prueba competirán siete pilotos lanzaroteños, entre ellos Daniel Hernández Padrón, que acaba de conseguir el bronce en el Campeonato Nacional celebrado en Cádiz. Arreglamos seguido el próximo fin de semana, es decir, 24 y 25 de este mismo mes, se desarrollará otra parada puntual para la competición regional en las aguas de Costa Teguís. Puerto del Carmen ha añadido a su oferta comercial la apertura de The Thin Line, una tienda de moda, de lujo, que pertenece al grupo multimarca de mismo nombre, nacido en 2015. La inauguración tenía lugar el pasado fin de semana en el nuevo centro comercial Soco de Puerto del Carmen, enfrente del aparto Hotel Fariones, donde su CEO y propietario, Fernando López, nos habla de las características de esta tienda. La idea es de traer un poco de hacer volver y regresar en Puerto del Carmen, en tías, grandes marcas como Christian Dior, como Gucci, Fendi, y bueno, hoy estamos inaugurando nuestra nueva tienda de casi 600 metros cuadrados, en los cuales, bueno, lo que queremos es traer, acolarnos a lo que es el proyecto de Lanzarote Premium, y bueno, poner nuestro granito de arena para poder darle más visibilidad. El propio Fernando lanza este mensaje de invitación. Me gustaría un poco invitar a todos a venir a conocernos, y bueno, espero que la disfruten, y que también la gente que viene a visitar Lanzarote pueda disfrutar de nuestra tienda y de las marcas que traeremos, y que, bueno, seguramente ayudarán a todos nosotros a seguir creciendo. Desde el Ayuntamiento de Tías se aplaude esta iniciativa que reactiva esta zona rehabilitada. Agradecer a Fernando y Valentina la iniciativa que han tenido a bien, poner en marcha en la Avenida de las Playas en este nuevo centro comercial Soco, que abrió 346 plazas de aparcamiento tan necesarias y demandadas en la Avenida de las Playas. Hay una tienda más de complementos de moda, que da un valor añadido a la Avenida de las Playas, que es un valor añadido a Puerto del Carmen, y que agradezco la labor que el sector empresarial está llevando a cabo para mejorar la calidad del sector turístico. El estilo de The Thin Line es moderno, elegante y sofisticado. Se puede encontrar una colección única y original de accesorios, bolsos y zapatos creados por las mejores marcas y estilistas de lujo declarados, y los más interesantes nuevos diseñadores emergentes. Informática Lanzarote quiere acompañarte este verano con los mejores precios. Libros de vacaciones, material escolar, manualidades. Visítanos en Arrecife, Playa Blanca o Corralejo. E infórmate de nuestra financiación de hasta 18 meses sin intereses. Adelántate y ahorra en Informática Lanzarote. Contigo, más divertido. Para mañana sábado, 17 de septiembre, jornada nublada. Las temperaturas se mantendrán con máximas de 29 grados y mínimas de 22. El viento soplará del norte con ráfagas máximas de 30 km por hora. En el mar, norte, fuerza 2, marejada. La pleama será a las 6.39 y a las 19.11, y la bajamar a las 0.13 y a las 12.51. Ya para el domingo, 18 de septiembre, nubes y claros, con posibilidad de precipitaciones y temperaturas sin cambios. Informática Lanzarote quiere acompañarte este verano con los mejores precios. Libros de vacaciones, material escolar, manualidades. Visítanos en Arrecife, Playa Blanca o Corralejo. E infórmate de nuestra financiación de hasta 18 meses sin intereses. Adelántate y ahorra en Informática Lanzarote. Contigo, más divertido. Un festivo muy movido en cuanto a sucesos, con incendios, vuelcos de tráfico, detenciones y un espectacular rescate en el risco. El pasado miércoles fallecía a los 77 años de edad Pedro Antonio Márquez, el que fuera durante varias épocas gerente de Inalsa y el Consorcio del Agua. Melendi e India Martínez ponen el brocho de oro a los dolores en un verano de conciertos multitudinarios. El municipio de Teguiche continúa sin efectivos policiales al caer la noche en las jornadas de víspera de fiestas y también durante los cines de semana. El municipio de Teguiche continúa en la jornada de la jornada de la jornada de lucha. El municipio de Teguiche continúa en las jornadas de la jornada de la jornada de la jornada de la jornada del agotación. Gracias.